¿Qué ha vivido con Macóque tras su matrimonio fallido? Se ha declarado todo un huracán en torno a su nueva relación. Cristina, la novia de Kiko, rompía al fin este miércoles su silencio en la revista Lecturas. Y se enfrentaba a todos los que la han criticado, asegurando además, que no descarta tener un hijo con Kiko. Tras esta exclusiva, el pasado de la joven de 35 años ha salido de nuevo a la palestra en el plató de Sálvame. Ulises, padre de su hijo mayor, acusaba a la pareja de Kiko de no haberse preocupado nunca del hijo que tienen en común. No se ha preocupado de darle un vaso de leche ni de comprarle los calcetines. Además, acusaba a Cristina de acercarse a Kiko Matamoros por interés para conseguir hacerse famosa. Y que la exclusiva es prueba de ello, está llegando a donde ella quiere. No se ha gastado ni un céntimo en 20 años. Y añadía que pronto la veremos en los platos hablando de su relación con el mánager de famosos. Ha visto la oportunidad y entre ellos lo han hablado. Después de estos acontecimientos, la exclusiva de Cristina y las acusaciones de su ex. La sección semanal de Kiko Matamoros en Sálvame generó más expectación que nunca. Sobre la exclusiva, Matamoros señaló que desde el mismo día que dio a conocer su relación, toda la prensa del corazón se había puesto en contacto con él para entrevistar a su nueva pareja y ponerle cara. Algo que el colaborador no veía con malos ojos, pues ha sido él quien ha estado convenciendo durante 15 días a la joven hasta que finalmente se atrevió a dar el paso. Además, confesaba que, aunque no es su representante, ha sido él quien ha negociado con la revista el caché que Cristina ha percibido por ella y que no le ha cobrado ninguna comisión porque es su pareja. Por ese mismo motivo, no quiso estar en la entrevista, como siempre ha hecho con sus representados, para no coartarla. Pero por lo que sí ha cobrado, ha sido por las fotografías que se publicaban en la entrevista. Aunque en un principio dijera que no iba a contestar a Ulises porque es el padre del hijo de Cristina, finalmente entró al trapo y terminó respondiéndole. Cuestionado sobre si, después de las palabras del ex, desconfiaba de que su novia le pudiera traicionar sentándose en un plató a contar sus intimidades. Matamoros aseguraba que tiene mucha más confianza en ella que en su ex que conozcó su pasado y su antecedentes. Otro de los rumores que están circulando sobre la irrupción de Cristina es que lo habría hecho para participar en la próxima edición de Supervivientes y que Desde la productora, ya habrían comenzado las conversaciones para ponerse de acuerdo. Ante esto, Matamoros escurría el bulto asegurando que no sabía nada. Claro que el momento culmen de la tarde fue cuando Kiko Matamoros dijo totalmente convencido que no descartaría tener un hijo con Cristina porque me haría mucha ilusión tener un hijo más pequeño que mi nieto. Unas palabras que dejaban a todos los presentes atónitos.